El gobierno de la Ciudad de México dice que no se contemplan cierre de actividades en la capital, que se seguirá avanzando en la vacunación. Y es que, pues nuevamente, la zozobra, el nerviosismo, la preocupación, que si la variante, que si la vacunación, que si el refuerzo. Bueno, estas son las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La dosis de vacuna, particularmente para adultos mayores o para adultos de 60 años y más, que es justamente la población más vulnerable. Y se va a seguir avanzando en el booster o tercera vacuna con otros sectores de la población, conforme nos vaya orientando el gobierno de México. Entonces, nuestro objetivo es poder vacunar. No vamos a parar la vacunación más que algunos días 24, 25. No sé si el 23, 24 y 25 nada más. Y la siguiente semana va a seguir la campaña de vacunación para personas de 60 años y más. Viene ya también la segunda dosis en las primeras semanas de enero para los jóvenes de 15 a 18 años. Y es la estrategia que se ha seguido en el país. Entonces, la ciudad pues ya tiene un porcentaje muy alto de las alcaldías que ya se vacunaron con su tercera dosis y vamos a seguir en este proceso. Y está demostrado que esta tercera dosis pues ayuda también a evitar que en caso de un contagio, pues la enfermedad sea menos grave. Sí, porque se habla que la Omicron está contagiando nuevamente a personas aún y cuando cuentan con esquema completo e incluso terceras dosis. Sí, yo prefería que lo explicara la doctora Oliva. Pero si ustedes ven los indicadores a nivel internacional, aún cuando aumenta de manera muy importante el contagio, el número de personas que lamentablemente fallecen o se hospitalizan no aumenta en la misma intensidad. Entonces, es importante seguir teniendo cuidados, pero hasta ahora no vemos nada que nos diga, que nos alerte para tomar alguna medida de restricción. Ayer se hablaba de 16 casos de Omicron aquí en la Ciudad de México. Ahí están las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheba. Vamos a cambiar de tema, si me permite, porque reapareció Santiago Nieto. Grábenme, muchachos. Reapareció Santiago Nieto, el extitular de la unidad.